Lo que sufre en silencio Uuuu, uuuu, uuuu Uuuu, que feo me veo Uuuuuy Hoy es domingo y como cada domingo NUEVO VIDEO Uuuu Por fin os traigo un vídeo, bueno ya lo veréis en el título del vídeo Pero bueno, que hacía mucho tiempo que quería traeros Era el vídeo que os quería traer la semana pasada por mi cumpleaños Pero al final no pudo ser, conclusión Que os lo traigo esta semana Si chicos, han llegado las nuevas camisetas de Uy al Bet Sé que erais muchos, muchos los que me mandabais e-mails Me comentáis por Instagram, por Twitter Que donde podíamos conseguir camisetas de Uy al Bet Pero para que las antiguas si tenéis las nuevas de ahora Que molan muchísimo más Y este diseño me lo ha hecho caos O sea, tenéis que seguirle porque es que cuando vi su Instagram Y vi las ilustraciones que hacía Yo flipaba y dije Tengo que ponerme en contacto con él Me puse enseguida y a la misma tarde tuvimos una reunión Y me hizo este diseño que se me ocurrió a mí Pero con su... con su gracia Claro Pues aquí os muestro una de las nuevas camisetas de Uy al Bet Este es el diseño oficial Que no sé si lo podéis ver bien Son como seis tipos diferentes de ilustraciones Basadas en dibujos animados típicos de mi infancia Sobre todo son dibujos que me han marcado a mí en mi infancia Aquí están mis favoritos Que son los Rugrats Que atención que cada uno tiene su nombre abajo Pero retocado O sea, no pone Rugrats, no pone... no, no, no Todos tienen el Uy incluido En este pone Rugrats, Tim Witton, Doruimon Entonces claro, Rugrats y Doremon siempre han sido mis dibujos favoritos La banda del patio, pfff, me los he visto 50.000 veces La banda del Uy También está Tim Witton Que es que como dibujo me parece el más flipante de todos Me encanta, me encanta Que es Tim Barton, por si no lo sabéis Aquí están los super nenes con mi carita Y este es un puntazo que me encanta Que es Sailor Moon Bueno, Sailor Muy Me encanta porque está con la poste como super gay Y es super gracioso y divertido Así que estos son los seis dibujos que me han hecho caos Que es una pasada Y podéis conseguir esta camiseta, atención, en la página Whole Moon Antes que nada, voy a enseñaros el resto de diseño Y ahora os comentaré una cosa que quiero regalaros Y no solo eso, más cosas ¡Hala, qué chula! Porque es diferente Mirad, esta es otra Que en qué se diferencia en el cuello y en las mangas Porque esta, atención, tiene las mangas negras Y mola muchísimo más Lo sé Esta es blanca entera Pero mola un montón porque el dibujo parece ser mucho más grande que el que yo tengo Ay, pues tampoco mucho más Lo que pasa ¡Wow! Que está super bien hecho este O sea, están bien hechos los dos Pero este se ve como más negro Y este se ve como si fuese lápiz Qué guay porque se diferencian No lo sé Pero tenéis las dos posibilidades Cuello blanco y toda blanca Esta que es muy mona Que creo que es mi favorita Y después tenemos estas Ah, y también tenéis Esta en negro Lo que pasa es que no me la han traído No pasa nada Pero existe Y me fliparía tenerla Porque es entera negra Con esto en blanco Pero bueno Atención a esta De los Rui Grats Que me encanta ¡Oh! Qué chulísima Y mirad esta Que al ser con el fondo blanco Pues los colores resaltan más Mirad Es que es una pasada Soy yo Cogiendo el letrerito de Rui Grats Y me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta Porque yo siempre he querido Una camiseta de los Rurats Con mi cara Oye, ¿por qué no? Mirad ¡Ah! Qué guay Entonces de momento De momento Hay cinco diseños Nada más y nada menos Que cinco diseños Esta La blanca En negro Y las dos de Rui Grats Casi nada Vale, ¿cómo podéis conseguir una? Es muy fácil Porque aquí abajo Os dejaré la página De Holmur Que encima Atención Son súper baratas Os lo juro Están muy bien de precio Y no solo eso Es que encima Viene un regalito Que no sé si puedo decir No, no lo voy a decir Viene con un regalito extra Un regalo de Uy, Albert En plan rollo Pues con el dibujito Y todo eso Es otro complemento de ropa Para que os lo podáis poner Yo hasta ahí Puedo decir Y atención Que para todos aquellos Que hagan el pedido Les llega también Una carta mía Firma la mano Una a una Así que si pedís Mil camisetas Yo las mil Las voy a firmar No las camisetas Las cartas Porque voy a escribiros Una cartita Así que yo No sé A qué estáis esperando Todo el mundo Pidiéndome camisetas Y molan un montón Yo me metería Ya mismo Ahora mismo Saliros de aquí del vídeo Ya mismo Me metería en la web Y conseguiría tu camiseta La que tú quieras Están también de precio Que te puedes pillar Las cinco si quieres Vale Y ahora llega Lo de mi cumpleaños Yo por mi cumpleaños He dicho Venga Pues yo quiero regalar A mi gente Una camiseta ¿A cuántas personas? A cinco ¿Por qué? Porque quiero ¿Qué tenéis que hacer? Aquí abajo En la descripción del vídeo Os dejaré un enlace De una página Y es muy fácil Porque tenéis que seguir A la cuenta de Homemoon Tenéis que seguirme a mí Y tenéis que hacer Un par de cositas Que cuantas más cosas sigáis Más posibilidades tenéis de ganar Ya está Súper fácil Que en una semana Se dirán los ganadores Que no eres tú No te preocupes Te metes en la página Yo te lo recordaré por Twitter Seguidme por cierto Os metéis en la página Y compráis las camisetas Porque es que yo creo Que no vale ni la pena participar Yo me metería ya de vosotros Ya Ahora mismo en la página Y me la pillaba Que para lo que vale Así que por favor Me hace muchísima ilusión Que os pilléis la camiseta Y que con el hashtag Ruygratz Aunque os pilléis esta Me da igual Quiero que con el hashtag Ruygratz Subáis vuestra foto De la camiseta Y digáis Ya la tengo Por ejemplo Y así podré hacer Un super collage De toda la gente Que tiene la camiseta Y subirla a mi Instagram Y decir Mirad Mirad que guapos están Mis chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya tengo pensado Un vídeo muy divertido Para la semana que viene Pero este Quería que fuese especial Me despido hasta la semana que viene Seguidme por mis redes sociales Y nos vemos La semana que viene Con un vídeo más Mua Uy